Y acá estamos en un nuevo mano a mano con Guillermo Saccobertis, jugadorazo de Sporting. Realmente acá felicidades por estar ahora en semifinales, vamos a ver qué pasa hoy. Contanos un poquito, recordanos, bueno, tenés varios campeonatos encima. ¿Cuál es el que más recordás, el que está más ahí adentro? Bueno, definitivamente yo soy de Sporting Cristal de divisiones menores, de siempre. Y bueno, el que más recuerdo, campeón nacional del 2002 con Cristal, con grandes jugadores, ¿no? Como el Chorri, Jorge Soto, Flavio Maestri, Yuliño, tantos jugadores que en esa época yo estaba joven me enseñaron bastante y bueno, feliz, ¿no? De ahí, bueno, he tenido campeonatos en, bueno, he jugado en la San Martín, estudiante de Medicina de Ica, con el profesor Franco Navarro, que quedamos en el 2001, quedamos subcampeón, nos ganó, se iniciaron una final en Arequipa. Teníamos un muy buen equipo también, con gente de experiencia. Y luego, bueno, me ha quedado un poco acá en lo que es segunda división, con el CopSol, con la Udia América. Y ahí, bueno, salí campeón con la Copa Perú, con el Juan Auris de Chiclayo, que hasta ahora sigue en primera, con la Pepe Alesari. Y bueno, y de ahí varios equipos, ¿no?, que he tenido la suerte de vestir, ¿no? Pero indiscutible tu corazoncito en Cristal, ¿no? Sí, definitivamente en Cristal, porque pasé en mis divisiones menores, con los chicos, con varios chicos que están jugando acá. He jugado en divisiones menores con Chemo Ruiz, Diego Santillana, bueno, con Castel. La mayoría, la mayoría han jugado conmigo y bueno, y ahora con Rodrigo Saraz, con Campos, que están jugando conmigo en CopSol, han venido acá al equipo y bueno, hemos hecho creo que un muy buen equipo. Como te dije, siempre hemos dado un buen espectáculo, tenemos un buen equipo. Hay buenos muchachos también que de repente no son tan conocidos, pero que juegan muy bien, el Chino Lozano, Ives Z, Manuel Tan, entre otros, ¿no? Pero la verdad que tenemos un equipo interesante. Bien, y vos sos un jugador bastante rápido por lo que he visto, ya es tu sexta fecha aquí. ¿Cómo podemos decir que te acomodaste a esta cancha? Vos es totalmente distinta, ¿no? No, sí, definitivamente una cosa es fútbol, una cosa es fútbol 7. De verdad que sí, o sea, el que menos juega fútbol 7, cuando no está en actividad en el fútbol, me gusta jugar siempre con los amigos del barrio o con ellos mismos, ¿no? Con mis amigos, como te digo, los que te mencioné hace un rato, que son amigos del barrio, gente que conocía. Jugamos siempre fútbol 7, entonces siempre uno, ya que está ligado al fútbol, uno nunca se va a olvidar de jugar. Entonces, de hecho que es un poco diferente, pero hay que acostumbrarse, ¿no? Y si no, si no se llega, creo que hicimos igual un buen campeonato, hemos hecho bien las cosas, creo que el otro año seremos también candidatos, ya nos verán con respeto, porque de hecho que recién este año que se ha hecho el campeonato, de hecho que hay gente que no es tan conocida, pero ya lo ven con un poco de respeto, ¿no? Y aparte son propulsores, ¿no? De todo esto. Sí, por supuesto, creo que, como te digo, hemos hecho bien las cosas fecha a fecha, hemos ido de atrás, estuvimos un momento ya casi eliminado, teníamos que ganarle a la U y alianza sí o sí para pasar, lo hicimos y ahora yo creo que tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Bien, ahora, una promesa o algún tipo de cábala, porque ya estamos a lo último, las tenemos que tener, ¿no? Sí, bueno, cábala no tanto, pero, bueno, acá ahorita en lo que hemos dado campeonato siempre estamos empezando en la cancha de norte, normalmente, entonces creo que esa es más o menos la cábala, y de ahí viene la familia, ¿no? Mi esposa con mis tres hijos, que siempre están viniendo a ver, mi prima, y entonces, de verdad que mi esposa Zula, que siempre viene, entonces feliz, ¿no? Entonces, eso creo que es la mayor satisfacción de un jugador que viene a ver la familia, ¿no? Bueno, ya tenemos la cábala, así que la vamos a buscar ahora, la vamos a entrevistar. Sí, de todas maneras, ahí le han tomado una foto, el partido con Alianza, ahí va a estar con mi hijita, uno de los partidos, también le doy un besito a mi hijita, a Brianna, entonces ojalá que se pueda dar hoy día y poder salir feliz, ¿no? Bien, muy bien, muchísimas gracias y, bueno, nada, mucha suerte ahora, Guillermo, y, bueno, nos vamos ahora sí. Gracias, Carolina, de verdad que lindo el campeonato, me encanta ver siempre tus entrevistas, qué hacen los jugadores, de verdad que es muy bonito, ante todo, sea o no sea, ir a Brasil, creo que ha sido muy bueno este campeonato, ¿no? Y seguir fomentando el fútbol. De todas maneras. Fundamental. Fundamental, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias.